Leticia lo impidió, la reina Sofía lloró por no poder celebrar la Navidad en la zarzuela. Hubo un tiempo en el que la reina Sofía era la encargada de organizar el calendario de la Navidad en la Casa Real Española. 5. Sin embargo, con el distanciamiento de toda la familia y la marcha del rey emérito a Abu Dhabi, la madre de Felipe V se ha visto relegada a un segundo plano en el que todos son incógnitas sobre cómo y dónde ha celebrado estos días marcados en rojo en el calendario. 6. Aunque en un principio se publicó que la reina Sofía había puesto rumbo a Grecia para estar al lado de su hermano. 7. Constantino, quien tuvo que ser hospitalizado, tal y como asegura Pilar Aire en su blog de lecturas, un portavoz de la familia real griega se apresuró a declarar que tal visita nunca se había producido. 7. Entonces, muchos fueron los que aseguraron que, en realidad, doña Sofía había puesto rumbo a Abu Dhabi para poder reunirse con el rey Juan Carlos, con el que incluso aseguran que habla diario. 8. Otra mentira, ya que luego se supo que esos días quien al parecer estaba visitando al rey era Marta Gaya, la más emérita de las amigas entrañables, asegura Pilar Aire, quien concluye, y de Sofía o su paradero nunca más se supo. 9. Por lo tanto, a día de hoy, continúa siendo un misterio dónde y con quién está pasando estos días la reina Sofía. 10. Desde la casa del rey nunca se informa de qué hacen los miembros de la familia durante la noche buena y noche vieja, ya que se trata de una celebración que forma parte de su vida privada. 11. Por ello, poco se sabe de la madre de Felipe V. Lo que parece claro, eso sí, es que habrá estado acompañada por su hermana, la princesa Irene. 11. Unos días en los que, eso sí, ha recibido la mejor de las noticias, la recuperación es su hermano, Constantino de Grecia, quien incluso tuvo que pasar tres días en la UCI, lo que hizo saltar todas las alarmas. 11. Todo para cerrar un año complicado, en el que, aunque su papel como valor seguro de la institución se ha mantenido, ha tenido que hacer frente a las numerosas informaciones y escándalos de su marido. 12. Eso sí, ha sido todo terceros.